¡Pintamos tus oídos con todo el color! Pride Radio, la radio diversa. Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche. En www.prideradio.com.mx I bowed down to the true you. The true you that's inside this body. The true essence of your atma, your true self. I bowed down and I honor that. And as I bring my hands together and as I look at you, I see that true you through your eyes into your soul. And I let you see. It's Namaste. ¿Escuchas Pride Radio? Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Bienvenidos a Namaste. Comenzamos. 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 Música 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 Love that gaze In the thine lone heart The holy tree Is growing There From joy The holy branch Is stirred And all the trembling Flowers They bear The changing Colors Of its fruit Have doubt The stars with Murray light The surety Of its hidden Word Has planted Quiet In the night The shaking Of its leafy Head Has given The waves Their mouth Looting And made My lips And music Wed Murm Murm A wizard Song For thee Hear the The waves A circle Go Flaming Socle Of our Days Shire Inspiring To and fro And those And those Grat Neat The waves Remembering All That shaken Here And how The wings And sanders Tired Thine eyes Grow full Of tender Keel But love Virgis In Final Love He's no more In the bitter Glass The demons Weak Their subtle Guile Lift up Before us When they pass Woundly Gaze A little While For there Are Fatal Image Grows That Those Stormy Night Rays Sees Roots Have Hidden Under The Snows Broken Bows And Black And Leaves For all Things Turn To Barrenness In The Dim Glass The Demons Hold The Glass Of Outer Weariness Made When God Slept In Times Aford There Through The Broken Branches Of The Ravens Of Unresting Thought Flying Crying To And Fro Cruel Cloth And Hungry Throat Or Else They Stand And Sneak The Wind And Shade The Night Wind In Glass My Tender Eyes Who 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 Are One Kind He's No More In The Guitar Of The Mask Loved gaze In thy known heart The holy tree Is growing there From joy The holy branches start And all the trembling branches bear Remembering all that's shaken here And how the winged sun does turn Thine eyes grow full of tender care Beloved kiss In thine own heart And how the third giant れvous ¡Suscríbete al canal! Y en www.prideradio.com.mx Mi queridísima amiga Elizabeth ya está por aquí, mi queridísima hermana David Méndez, amigazo, saludos hasta Celaya Guanajuato, más bien a Paseo el Grande, a Octavio García, a mi amiguísimo Gigao King y Julio Cobarrubias que ya están por aquí ya conectadísimos, todo muy bien, gracias a Dios, salidita al cine con los sobrinos Y ahora descansándonos comenta aquí nuestro amigo Octavio García Y David, yo trabajé hoy pero ya sabes ayer de fiesta a todo lo que dio, sí, desafortunadamente yo no pude asistir pero espero que se hayan divertido Ahí hubo un asuntito por ahí pendiente con respecto a la familia entonces tuve que ocuparme pero prometo compensarlos, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, el día de hoy tenemos un super tema, la magia celta, los orígenes de esta famosa magia De hecho escuchamos un poco de Lorena McKennett, los dos árboles que viene con una historia ahí media mística De hecho toda su música que ella lleva, lleva música mística con algunas cosas con tintes de diferentes puntos de la región del mundo Con el tinte obviamente celta Y pues bueno, aquí estamos ya conectados, mi querísimo amigo Ángel Héctor también ya está por aquí Y pues bueno, el día de hoy como yo les comentaba vamos a hablar sobre los orígenes de esta famosa magia La magia celta es la figura central de los druidas ¿Qué son los druidas? Ellos eran individuos que se destacaban por su cultura y sus conocimientos filosóficos, médicos y astronómicos Y ellos se dedicaban a las prácticas de una magia ancestral Los druidas representan una real casta intelectual Todos los conocimientos que los druidas manejaban acerca de la magia eran transmitidos únicamente de un individuo a otro Sin utilizar ningún tipo de documento escrito Es por ello que muchas veces resulta tan difícil determinar las características de las prácticas de la magia celta El único material, por así decirlo oficial, del que se dispone es de las antiguas crónicas romanas Ya que el imperio romano se dedicó a reprimir todo tipo de prácticas que estuvieran relacionadas con la filosofía druida y la magia Con la afirmación de que las mismas representaban una amenaza para la sociedad y para la cultura Posteriormente, con la llegada del cristianismo, pues ustedes ya sabrán qué sucedió La magia celta se extinguió por completo La interpretación de la naturaleza era uno de los pilares más importantes dentro de este tipo de magia Que a su vez comprendía técnicas adivinatorias basadas en los vuelos de diferentes aves Pero a pesar del respeto y devoción que este tipo de magia guardaba por la naturaleza Se cree que existían ciertos rituales que implicaban el sacrificio animal y humano en ocasiones Pero pues esto obviamente nos lleva a remontándonos a muchos, muchos años atrás Se dice que la primera conquista de los romanos fue en el siglo III En el año 300 después de Cristo, más o menos Pero como ellos eran grandes guerreros Los celtas en realidad se ubicaban en Irlanda, en Escocia Que era la antigua Caledonia Y la Britania o Bretaña como ahora lo conocemos Y Erin, la tierra de Erin que es Irlanda Por otra parte, las creencias con las cuales se practica en la actualidad la magia celta